Minutos previos para el ingreso al escenario con los Soda Estéreo. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. ¿Juntos a saludarlos? ¿Nombre? Gonzalo. Gonzalo. Tito. Frián. Frián. José Luis. José Luis. Es como el soda de la canción Animal, por ahí estamos, ¿no? Como en esa etapa. Por ahí. Por ahí, más o menos, por las pintas, va por ahí. Por ahí, principio de los 90. ¿Son cuatro o sí? El cuarto soda. El cuarto soda. Le metieron un soda que no diga, loco. ¿Y tú qué vas a estar ahí? Un teclado. Un teclado, maravilloso. Si es que Soda Estéreo igual eran los tres, pero por detrás siempre había alguien que respetaba lo mismo. Obvio, pues la sonoridad tiene que estar eso también. Chicos, el escenario ya está listo para ustedes. Lúscanse, pásenlo bien, disfruten. Gracias. Que de eso se trata todo. Que les vaya muy bien. Nosotros somos Soda Estéreo. Altyazos, el grande del cine. Gracias. Nosotros somos Soda Estéreo. Y, como lo ves, nos hemos visto en el cancer. Y, como ves, nos hemos visto en el carácter, Es que estamos en el ácate, me parecen todo lo mismo. Soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Tus rasgos son escombros Defienden mi respiración ¡Ey! ¡Y acuéstate! ¡Levándate! ¡No puedo seguir así! ¡Oh no! ¡Apágalo! ¡Enciéndelo! ¡No puedo seguir así! ¡Oh no! ¡Oh yeah! ¡Y acuéstate! ¡Y apágalo! ¡Enciéndelo! ¡No puedo seguir así! ¡Oh no! 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 Qué gusto tenerlos Qué gusto tener a Soda Stereo esta noche Primero que todo Felicitarnos por el sonido de la banda Realmente sonaron espectacular Con fuerza, con energía Con precisión en la rítmica Buenos solos de guitarra también Y particularmente Tu voz muy parecida A la de Cerati Sobre todo en los finales El vibrato preciso, esa voz seminasal Me encantó chicos Para mí sí son Soda Stereo Gustavo Z. Charlie Esa es la imagen que tiene La gente de Soda Stereo Presentemos al cuarto integrante Que a veces lo acompaña en los teclados El cuarto Soda, bueno aquí Tito Vendría representando a Fabián Bonquintiero En este caso Y es el hombre de los sintetizadores Muy bien, sonido de imagen Correcta Creo que suenan muy bien También integrados Y para qué alargarlo Para mí son Soda Stereo Muchas gracias ¿Cómo están Soda Stereo? Roca argentino Están impregnados en las venas también De nosotros en Chile Y en Latinoamérica ¿Ustedes son compañeros de trabajo? ¿Amigos? Amigos de infancia De infancia Aparte están haciendo al Soda Stereo De los ochenta compadre ¿Y de infancia? ¿Infancia así? ¿Cuándo tenían dos meses? 15 años 14, 15 años Oye, Zeta Vocio ¿Usted quiere pelarse? Cuénteme amigo Una pregunta Si tú avanzas en la competencia ¿Estás dispuesto a pelarte como Zeta Vocio? Lo estábamos conversando con los compañeros Y podría ser una partida Un encominado Y un casco de esos transparentes De piel Ah, o sea ¿No estás dispuesto a arrojarte 100% A la competencia de YoSel? O sea, sí Pero tendría que envejecer también Ah Ah, pero este programa no va a ser tan largo Así que la pregunta va de nuevo ¿Estás dispuesto a pelarte? Estamos dispuestos a darlo todo Y a ver qué sucede ¡Se va a pelar! Bien Bueno Nos damos el tiempo de tener esta conversación Porque sí, compadre Lo hicieron fantástico Sonaron muy bien El solo de Serati Compadre Estuvo extraordinario Limpio, claro A los Angus Young Felicitaciones Para mí sí son Eh Solo de Serati Muy bien Gracias Nos vemos en la Academia de YoSoy Chicos Felicidades Tres sí Lo que significa que es Una bienvenida oficial ya A la Academia de nuestro programa A la Academia del YoSoy ¿Cómo estuvo ese escenario? ¿Cómo estuvieron los nervios? Las nervios a mil Ahí está Pero usted sabe que Con salir al escenario Como que uno se conecta Se libera Y le da Hay otra energía que se apodera de uno Exacto Chiquillos Ya están entonces en la Academia del YoSoy Solamente decirles Gracias Totales Que estén muy bien Chiquillos Gracias 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 Gracias.